Bajo el lema Navidad Segura 2017, el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibaez informó que ya están preparados para recibir cualquier situación que se presente con motivo de los días finales de este año. Con el lema de prevención y por la calidad de la atención. En ese sentido, el PREMAC está haciendo un recorrido por todos los hospitales del país para observar la calidad que se le está brindando a las personas que por cualquier razón en este periodo navideño asistan al hospital. La jornada que busca reducir o mitigar los accidentes con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo se inició el pasado 18 del corriente mes y avalcará hasta el 5 de enero del 2018. Manuel Acevedo, Cibao Visión.